Se viene cada vez acelerando más, nosotros tratamos de nunca parar porque realmente la obra requiere mucha obra pública. ¿Cuáles son las obras que están llevando adelante ahora? En este momento principalmente mantenimiento de caminos cerrados, asfaltados en zonas donde hacían falta y estamos haciendo obras también de reparación de badenes y cordones cunetas en lugares donde era muy necesario y obras de calidad para que dure muchísimo tiempo, los badenes por ahí en otros momentos uno a veces evalúa y se puede reparar el badén o romperlo y hacerlo de vuelta y en ese sentido las reparaciones cuando se hacen del badén por ahí te duran poco tiempo y lo que hemos adoptado ahora es hacer obras a largo plazo, entonces por ahí se genera un poco más de molestia, un poco más de incomodidad en algunos lugares de mucho tránsito de la ciudad, pero las obras que se están haciendo están pensadas para que realmente dure mucho tiempo y no tengamos que cada 6 meses, 7 meses estar parchando esos arreglos. ¿Hay alguna obra con fondos nacionales que se vio frenada? Sí, lo hemos... ¿Y en qué situación está ahora? La obra del saneamiento del arroyo en Botaví es una obra enorme que realmente beneficia a muchísimos sectores de la ciudad y que está parada. Con fondos provinciales se retomó esa obra hace un tiempo para terminar una zona de mucho conflicto que es la calle Mar del Plata y Alfredo Palacios y estamos a la espera de que se liberen los fondos de Nación para poder darle un impulso más fuerte y que se pueda terminar esa obra. Lo mismo... No, las novedades son que el gobernador en las gestiones que hizo puso la obra del saneamiento del arroyo en Botaví y estamos a la espera de que se liberen los fondos. En ese convenio que se firmó, digamos, con el Ministro Franco. Y las otras son obras de vivienda y proa que están paradas. Ahora se retomaron también, pero a un ritmo mucho más lento del que venían. Y tenemos también la finalización del Troncal Norte que falta muy poquito también para poder culminar esa obra. Esas son todas obras de fondos nacionales. Y después, obviamente, OBERA tiene en agenda obras... Ojalá que se reactive la obra pública porque tenemos proyectos de obra pública que necesariamente son de fondos nacionales porque son enormes y que solamente con la decisión del Gobierno Nacional se pueden llegar a realizar. ¿Prioridades de aquí a fin de año para OBERA? No, de acá a fin de año poder avanzar con esto, con mucho desarrollo. Yo lo he dicho incluso, mucho desarrollo de infraestructura en los barrios. Lo he anunciado y queremos trabajar en hacerle los cordones cunetas y empedrados a todas las escuelas que todavía no tienen y que están dentro del casco urbano. Son aproximadamente 35 cuadras las que faltan de escuelas. Vuelvo a repetirlo, son escuelas que están dentro del casco urbano y que todavía tienen caminos de tierra. Que la idea es para fin de año hacerle cordón cuneta y empedrado. Eso por ahí con respecto a eso, a la infraestructura. Y después, obviamente, seguir trabajando con el mismo ritmo que venimos haciendo en la manutención, digamos, tanto de asfaltados como de los caminos cerrados.